Hoy tenemos a una escritora con nosotros que sin duda es la más provocadora en las redes sociales. Presenta Más Peligroso es no amar. Aquí está Lucía Echavarría. Bienvenida. Siéntate aquí Lucía. Poliamor. Poliamor, con el poco tiempo que tenemos y ahora poliamor. Sí, claro. A ver, el libro, este libro, este libro, que es el que el público debe ver. Ay, me dicen que nos desvelas que es poliamor en tres minutos, solo en tres minutos. Seguimos en Like, ya está Lucía Echavarría en nuestra mesa. Hemos estado hablando de poliamor, pero vamos a sentar esas bases. Definamos que es poliamor porque, claro, entre tan poco tiempo que tenemos ya, bastante costoso es mantener un amor, ¿cómo en tiempo y con esfuerzo se pueden mantener? A ver, ¿tú tienes hijos? No. Yo tengo hijos, sí. Tú tienes hijos, sí, tienes hijos. Y tienes pareja. Y tengo una pareja, sí. ¿Y quieres a tu pareja y a tus hijos? Sí. Pues ya tienes poliamor, porque ya tienes un amor. Hay mucha... Pero ese concepto es el de la familia que más... Pero no, no, no. La cuestión es que tú puedes amar a más de una persona a la vez. Eso es posible. Puedes amar a tus padres, a tus hijos, a tus perros y a tu pareja. Y en muchos casos puedes amar sexualmente a más de una persona a la vez. Esto es desde Antonio Machín. Lo decía. Entonces, como hasta ahora lo que se hacía es tener uno oficial y uno extraoficial y a veces pasar del oficial al extraoficial con mucho drama de por medio, pues ahora simplemente lo que se hace es que esas personas consensúan. Es una relación de no monogamia, pero en lugar de tener que mentir, esto se habla entre los tres, los cuatro, los cinco. Sí, que no son cuernos. Que el poliamor no son cuernos. No yo quiero a cuatro a la vez. Lucía dice entre los tres, los cuatro, los cinco y porque ha empezado a hablar, porque seguía, seguía la cuenta. Vale, a ver, si son más, ahora voy a... No, no hay límite. Hay un límite de tu tiempo y tu energía, claro. Si son más, eso se llama un círculo, ¿vale? Más de cinco. Si yo hago un círculo, es que decir que somos... Imaginemos que todos los de Friends son los de Friends, pero follan entre ellos, ¿no? Vale, vale. Que nos lo hemos imaginado siempre. Lo dan a otra hora. Lo dan a otra hora, pero joder, estos vivían. Estaban todo el día juntos, uno al lado del otro, estaban todo el día juntos, pues ya podía sospechar que algo ya podía pasar. Vale. En algunos casos, por ejemplo, las sectas religiosas o las sectas de muchos tipos, lo digo porque ahora hay una película basada en un libro mío que se llama... Acantilado. Ese tipo de grupos sí funcionan como círculos. Todos, muchas veces, todos tienen sexo con todos. En algunos casos son así. En otros casos son un grupo de, pongamos, tres matrimonios que se han conocido y uno que se ha añadido y la prima de uno. Y entonces, al final, se sientan, lo hablan y más o menos lo tienen. Sé que es difícil de entender, pero en el libro se cuenta una historia que en principio era una pareja. Que se van a un club de swingers, conocen a una segunda pareja. Van cuatro. Uno de ellos tenía una exnovia, la exnovia se separa, la invitan a casa porque está hecho polvo, van cinco. Y el otro se va a un bar, conoce a otro, van seis. Y en realidad viven dos parejas, dos parejas y los otros dos, que no son pareja, pero se van a vivir juntos. Y es la típica gente que salen, se van a hacer escapadas, se van a tomar cañas, pues como los de Friends. Lucía, ¿tú crees de verdad, o sea, es necesario hacer ese retrato social del poliamor? ¿No crees que ya, yo creo que está asumido, ¿no? No, 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 no. Yo creo que ya no, no sé, no sé si alguien se escapó. Mira, te voy a poner un ejemplo que en el libro se dice. Yo tuve una demanda por custodia de mi hija, ¿vale? En esta demanda el argumento que se usaba para quitarme, para decir que mi hija vivía, abro comillas, en un ambiente desquiciado e inestable, era que yo mantenía relaciones simultáneas con hombres y mujeres. El argumento que usamos nosotros es casi halagador pensar que a mi edad y con mi físico, y con el tiempo de trabajo que tenga, me da tiempo, pero no lo desmentimos ni lo confirmamos, nada. Eso es lo que se le presentó al juez. Eso se le presentó a la jueza. Que la jueza admita esto como argumento, ya te prueba, que no se está normalizado. Que no puedas adoptar niños, o sea, tú vas a un estado de adopción... Pero no tomó ningún tipo de resolución por eso, no te pregunto, es que no lo sé. Pero en principio no se debería ni haber presentado, ese no debería haber sido el argumento. Claro, claro. Entonces decir, esto no me quita una capacidad parental. Segundo, si tú intentas adoptar un niño, tienes que estar solo o en pareja. Imposible que dijeras, vivimos a tres, tendrías que esconder al tercero. Si vas a un hotel, no puedes coger una habitación a tres. Beneficios fiscales. Si quieres, beneficios fiscales no tienes. Si quieres sacarte una línea de Movistar Duo, hay Movistar Duo, pero en Movistar Trio no hay. No, es verdad. Mira, aquí estamos en Movistar... Movistar Círculo, yo lo veo. Movistar Trio. Y parquilar un patín en la playa, de eso, con las dos, claro, que son muchas cosas. La funda nórdica, la funda nórdica. Mira, tú tienes un edredón con una funda nórdica y no puedes ponerlo solo, o a dos o a tres. Es verdad, es verdad. Es decir, todo, ahora mismo, cuando dicen escapada de pareja para dos personas. ¿Veis viste escapada de pareja para tres? Bueno, es que para un círculo necesitas un autobús. Sí, claro. Pero bueno, para esos viajes en grupo, en realidad ya está todo diseñado. Pero con mi propósito. En la sesión, mira, aquí hay muchos casos de gente que se ha casado a tres, pero lo se hace en Brasil. Se puede casar a tres. Ahora te explico cómo. No, mediante, porque en España sería imposible, no se admitiría. En España yo me caso contigo y contigo, y cuando me muero hay uno que va a heredar la legítima, el otro no. Hay uno que es el principal, vamos a ver. Sí, sí, es así. Pero tú es el cover. Sí. Entonces, fuera de España se han intentado acuerdos, en Brasil y en Estados Unidos y en Tailandia, aprovechando resquicios de la legislación, porque allí no hay legítima. O sea, aquí yo me muero y hay una tercera parte para mi marido, por cojones, en el caso de que tuviera amigo, marido. En Estados Unidos tu testamento lo decides tú. Aquí, por ejemplo, yo me voy a morir y el que tiene prioridad para decidir qué tratamiento se me da, si yo no puedo decidirlo, es el que se casa conmigo. Bueno, la cuestión es que se han conseguido hacer contratos matrimoniales solo en Brasil y en Estados Unidos y en según qué estados que se puede hacer. Pero la prueba de que esto no está normalizado es que no te admiten que hagas un tipo de contrato así en España. Es imposible, esto no lo puedes hacer. No, lo que digas que está normalizado es que todos sabemos que ocurre. Todos sabemos que ocurre. Es verdad que no está normalizado en el sentido de legalizado, regularizado. Claro, pero que está fiscalizado desde el momento en que te impiden adoptar niños, se considera que no puedes criar niños así y te impiden decidir yo quiero que me herede este y este. No, si este, o sea, si yo estoy con vosotros y cuando yo me muera, Raquel dice no, la pasta para mí... Adiós. Yo me quedo con velas. Oye, ¿y el poliamor tiene algo que ver con Tinder, con las redes de ligoteo? No, no, no. Ahí no es poliamor, hablamos de otra cosa. Eso es poliamor. Hablamos de oportunismo. Es que poliamor y otras muchas formas de relación sexual y amorosa en el siglo XXI. Muy bien, muy bien, gracias. Un aplauso. Bueno, claro, pero es que en el libro hay una buena parte dedicada a esto, que además es un trabajo de campo que tú haces, ¿no? Yo me lo pasé muy bien. Tuviste hasta dos identidades, pero también hablabas de una amiga que estuvo comiendo gratis un mes, gracias a un perfil en Mític. Ah, sí, sí. Esto es bastante normal y lo de la... Hay algo que linda con la prostitución, que los que lo hacen no se consideran que se estén prostituyendo, que es sacar dinero, o sea, yo necesito dinero, entro a Grindr o a Tinder, en Guapa no hay, y yo viene alguien aquí a cualquier extranjero, se va a recorrer Madrid o Barcelona, y yo le ofrezco mis servicios. Y entonces no solo me paga todo lo que yo vaya a consumir y demás, sino que yo, bueno, me va a pagar algo más por acompañarle, y se supone que por tener sexo. La gente que lo hace no se considera prostituta, porque... Pero es un ejercicio engañoso, completamente. No, porque ambas partes lo saben, ¿sabes? Tú haces muchas veces la comparativa de yo entro en un bar, tengo que enfrentarme, quiero ligar... Claro, yo entro en un bar y primero, si te entro a ti, no puedo estar entrando a los dos a la vez. No puedo entrar a los tres, tin, 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 sin que vosotros lo sepáis. En una aplicación, sí. Yo entro en un bar y de principio, tú sabes cuánto mido, como soy, no te puedo decir si hay más altas, si hay más bajas, si hay más... Claro, tengo la ficha sola. Yo entro en un bar y normalmente voy con mis amigos, entonces te puedes... Y además, la gente que va a bares, más o menos, sobre todo en una ciudad pequeña, pero incluso aquí en barrios, te tienes más o menos identificada. Entonces ya dices, bueno, este... Ya te dice el camarero, cuidado, que ese es un borracho, cuidado, que este suele venir con la mujer. Ahí es como... No, yo soy alta directiva y soy la dueña de Movistar. Y no estoy casado. Y estoy súper... Y no estoy casado. O yo creo que la anécdota de los casados la podemos contar, ¿no? Yo hacía un truco que era, todos los que no tenían foto, yo entraba. Hola, hola, ¿qué tal? Y entonces yo decía, oye, ¿estás casado? No, 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 no. ¿Y por qué no pones tu foto? Porque soy un alto directivo. Siempre me decían esto. Ah, no. Entonces, mi otra cuenta le entraba un rato después y le preguntaba desde otra identidad, ¿tú estás casado? No, 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 no. Jo, qué pena, porque yo estoy casada y solo estaba buscando una aventura. Ah, vale, sí, estoy casado. La prueba, la prueba. Atención, si tenéis un Tinder, la mitad exacta de los perfiles de Tinder no tienen foto. Yo os puedo garantizar que en mi caso todos los perfiles sin foto eran hombres casados. No, nombres casados. Todos, el 50% de Tinder está casado. Ya vais advertidas, queridas amigas. Bueno, en las redes de ligoteo hay muchísimas mentiras, donde no hay ni una mentira es en tus redes sociales. ¿En tus redes sociales? En tus redes sociales pueden ser muchas cosas. Provocadoras, incendiarias, pero mentiras no. No, mentiras no, porque está todo así. Así. Vamos a ver alguna foto de Lucía en su Instagram. Bueno, esto lo dice... Aquí vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto. ¿Por qué hizo esta foto? ¿Por qué hizo esta foto? No, 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 esto no era una provocación. Porque... A ver, la cuestión es, parece que no puede salir... Hay una normativización del cuerpo femenino en el cual, si no eres de cierta manera, no sales. Entonces, hubo una serie de mujeres que empezaron a sacar... No sales en medios, quieres decir. Empezaron a sacar fotos de personas reales sin Photoshop y como eras tú. Y aquí lo están haciendo mucha gente también, pero yo lo había visto sobre todo en Estados Unidos. Y dije, pues es verdad, porque si no hay un montón de... Es tan horrible que hay niñas matándose de hambre porque se olvidan de lo que es un cuerpo real. Solo ven cuerpos en medios y solo ven cuerpos en vallas publicitarias que están photoshopeados hasta la muerte. Entonces yo me uní, dije, esta soy yo y ya está. Y es lo que hay. Y no, sorprendentemente, porque yo pensaba que me iban a poner a pariria que era un burro y tal, pero iba preparada. Era, uy, qué mona. Entonces yo aconsejo a toda persona con problemas de autoestima que cuelgue su foto. En rampa interior y enseñando el cuerpo, claro que sí. Porque yo pasé de pensar, soy una foca horrible, esto es el horror, soy lo peor, a decir, ah, bueno... A recibir todo el cariño. Bueno, tú también utilizas muchísimo y de forma muy inteligente el sentido del humor en tus redes sociales. Lo hemos encontrado, nos ha encantado especialmente esta foto de Instagram en la que preguntas por tus gafas. Las gafas son 90 con copa C. Eso es. Bueno, y hemos encontrado también tus dibujos, esos pensamientos. Yo no sabía que dibujabas. Qué bueno, eres guapa, tienes todo y porque sigues soltera, dices, porque puedo. Claro, porque puedo. Y mírate al espejo. Sí, hay constantes alusiones a ese momento. Sí, esta es... Quírete y quírete mucho. Mi vida carece de glamour porque no tengo novio, no tengo modelitos, no tengo... Soy tetona, Instagram me lo confirma. Cuando llega un momento, si alguien entra en Instagram, a mí al menos, yo ya dejé de seguir según que cuentas, porque es Dios mío, soy fea, soy gordo. Por eso corregue también la otra foto, porque muchas veces... La gente enseña un mundo ideal. Sí, sí, el postureo, el único postureo que ella también critica. Les han prohibido ya a los anunciantes, o sea, si a alguien le han pagado por salir con una marca, lo tiene que decir y les van a prohibir, aunque es muy complicado leer. Pero claro, lo que tienes que recordar es que cuando sale Maripuri, súper mona, esa foto que se ha sacado con un móvil, en realidad tiene un ejército de maquilladores detrás para que la marca se vea. El otro día, bueno, siento decir el nombre, pero era Cristina Pedroche, que seguro que es una chica encantadora, pero es que decía... ¡Vengo de correr! ¡Vengo de correr! Y Cristina Pedroche viene a correr con... ¡Perfecta! ¡Qué tocada! Pero además, con todas las marcas visibles. Bueno, efectivamente eso está pagado, pero es que en algún momento te tienen que decir que eso está pagado y que eso está maquillado. Pero yo lo que hablaba... Que la vida real de la gente... Enseñan como una vida ideal, de pareja, de todo. Yo creo que todo el mundo que está en Instagram no tiene que ir al podólogo nunca, ¿sabes? No tiene que ser almenestra nunca, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que también eso la gente lo advierte, igual que lo adviertes tú, Lucía. No lo adviertes. Ahora, sí creo que es necesario. Te sorprendería como no lo advierten. Yo creo que en cualquier ámbito hay que distinguir la publicidad de lo que no es publicidad y yo creo que en las redes más temprano que tarde se tiene que regular. O sea, si tú estás bombardeada todo el rato con un tipo de... Y lo digo porque yo me considero una mujer inteligentísima y a mí me acababa afectando. Si estás bombardeado todo el rato por un tipo de imagen del cuerpo normativo es este, tú te sientes rara. Si tú no tienes pareja y todo el mundo está colgando a su pareja o estás en un trío, tú te sientes rara. O si tienes pareja y no tienes esa vida de fantasía, sino que tienes los problemas normales de tener una pareja y ves otra muestra que digo, no pueden ser tan felices todo el rato. Bueno, eso es posturio, pero también a veces tiene que ver con querer transmitir esa alegría. Yo creo que cada uno tiene que transmitir en las redes lo que quiere. Ahora, es verdad que la publicidad, como en todas partes, debería estar regulada. Bueno, las redes tienen eso, que nos arriesgamos mucho y a veces nos arriesgamos mucho y patinamos. Nos lo cuenta Guillermo Rodríguez, el director del Huffington Post. ¿Qué tal? Muy bien. Sí, porque anda que no ha sido sonado lo de este fin de semana. No sé si lo has visto, Lucía, lo de la final. Bueno, lo estaba hablando con él y me gustaría contar lo que hemos hablado. Bueno, esto de ponerle a parir a esa persona lo pueden haber hecho entre tres personas. ¿Sabes? Si tres personas tienen un programa, hay uno que se llama Titan, pero hay otros muchos, que gestiona 100.000 cuentas, si han decidido por la razón que sea y por la razón privada que sea vamos a cargarnos a la FNAC, se ha hecho eso. Entonces no es cierto que 300.000 personas se hayan levantado y hayan pensado que es muy importante lo que ha dicho el señor Community Manager de la FNAC. es que por alguna razón ahí le han ido a atacar a la FNAC. O sea, ¿tú crees que había alguien preparado para marcar ese gol? ¡Hombre! Te lo digo yo. ¿Tú qué opinas que eres el experto? Yo no lo creo, yo creo que fue una policagada del Community Manager de la FNAC que lo que hizo fue en pleno debate entre Jordi, iba a decir Jordi Évole, ¿no? En el programa de Jordi Évole entre Pablo Iglesias y Albert Rivera no se le ocurrió otra cosa que tuitear esto. Y qué casualidad que montones de gente tuitean otras cosas y casualmente van a ir a por la FNAC que ha durado un segundo. ¿Cómo? ¿En un segundo? ¿Que lo han quitado en un segundo? Pero ahora lo voy a contar, vamos a ver. Lucía, pero eso ha pasado. A ti también te ha pasado que has quedado una cosita. Mira, te lo voy a decir. Que tú te ha dado una cosita y la han sacado y luego para probarlo te te dieron Viva Franco, pero mucho mejor, puse el franquismo fue muy bueno para España. Y no. Y seguía soltando burradas a ver si lo siguiente lo tocaban. Pero es increíble, me gusta, ¿no? No, porque la prueba es, habían ido a por uno y habían organizado todo para ir a por uno y cogieron ese. Pero como después ya se habían cansado y a la orden era otro, podías ir poniendo, puse, además lo puse muy bien como para que pareciera real. He reflexionado y creo que el franquismo fue muy bueno para España porque había seguridad social. Nada, nada. Entonces, probablemente al día siguiente el community manager cuando ya se han cansado él pone Charles Mason es mi ídolo y no pasa nada. Pero el tuit, el error del community manager de la FNAC nos pasa a todos. Yo, anda, que no habré cometido cagadas. Pero porque tiene varias cuentas. Pero vamos a ver el tuit de la FNAC que era en pleno debate, lamentable el argumentario de tuiteos, de tuiteros, podemistas, irracionales y mediocres. ¿Vale? A ver, es la FNAC, no puedes tuitear eso, ¿no? Entonces yo me imagino que el community manager ahí, que es lo que hicieron reaccionar, me meto debajo de la mesa y que escampe, ¿no? Pero claro, nunca escampas, es lo que decías tú. ¿Por qué? Porque los tuiteros, ¿qué es lo que hacen? Están con una mano en el ratón y con la otra con la pantalla. Un momento, un momento. Los tuiteros es uno. Pero en este caso se ha metido con Podemos que tiene la mejor red de España, dirigida por un señor especialista en ello y que no tiene el problema en decirlo, que se llama Pablo Soto. Y que son los que colocan todos los días de Trending Topic sus hashtags. Y que manejan 100.000 cosas con un programa. Pues claro, pero que... Porque la FNAC fue Trending Topic. Entonces, vamos a ver, claro, la gente se puso a lanzar capturas, que es lo que siempre hace cuando intentas borrar un tuit, es un error. Nunca hay que borrar los tuits. ¿Por qué? Porque luego te lo recuerdan. Por ejemplo, oye, que se te ha borrado este tuit un tanto machista hacia Alba más Donay. Otro tuit, recuerda, oye, que se te ha borrado un tuit, besis. Incluso con el de la FNAC. Mira, esto es muy importante, ver como las cuentas que hay no son Lucía Echevarría, mi foto y cómo localizarme. Es una con una foto que tal y con un nombre raro. Yo no me fío jamás de una cuenta que no te diga, me llamo Menganito Pérez, mi blog es esta y trabajo en esto. Como en Tinder, igual. Como en Tinder, ahí hay que tener esto. Que no se le ve la cara mal. Si es una cuenta, si todo esto te viene desde cuentas anónimas, no es real. La gente que tiene un ojo así puesto a mí... Que tiene un ojo, un huevo, un perro, un personaje de cómics. ¿Qué es lo que hizo bien la FNAC? La FNAC, aunque borró el tuit, lo que hizo fue pedir disculpas. Incluso hasta por dos veces, ¿vale? Lo publicó diciendo, oye, pedimos disculpas por el tuit emitido por error en nuestra cuenta oficial, ¿vale? Y luego, pocos minutos después, lo publicado no es una opinión de FNAC, es un mensaje personal publicado por error. Bueno, siempre se... El por error es muy común, ¿no? Ha sido un error, ¿no? Y de quién, ya está. Y ya está, ¿no? Supongo que el community manager, pues en fin, no pasó a lo mejor de las noches el domingo, ¿no? No, no. Pero vamos, rebatiendo, a nosotros nos ha pasado y a muchos medios de comunicación, que es que simplemente la cagamos. Si es que no pasa nada, nos confundimos, pensamos que en nuestra cuenta... En el camping-pong-pong... En el camping-pong-pong... La cagáis mucho. Pues mira, además somos los mejores cuando la cagamos, la cagamos, claro. Pero además la caza bien alta. Demuéstralo. Vamos a ver, otros medios que publicaron, pues bueno, sus cagadillas, ¿no? Por ejemplo, este del diario Sport, era un minuto a minuto de un partido, CR7 expulsado en el Real Madrid-Córdoba por repartir leña, ¡fiuu! Que no sé, que no tenía ningún sentido. Este es mucho peor, el diario de Sevilla. Me caen los muertos helenos de la puta Grecia. O sea, eso sí que... ¿Lo ves? Y alguien lo estaba leyendo. Y este del mundo, que se hizo muy viral, texto-enlace. Vale, pero esto no es como lo que acaban los dos helenos. Pero nosotros, doy fe, vuelvo a decir, la acabamos, pero bien, por ejemplo, pongo en contexto, jueves por la noche, una de la mañana, un tuit. Yo soy una zorra, sin más. Pero ¿y esto dónde viene? Además sin enlace, sin... ¿Y esto de dónde viene? ¿De dónde viene? Pues Guillermo, tenías el jueves peleón, ¿eh? Pero vamos a ver, esto es... Nuestra community manager se le olvidó poner el enlace a una noticia... Y encima era chica, la camión y... Y nunca voy a decir su nombre, no voy a decir que se llaman a la aldea y que era la responsable de todo esto, ¿vale? Pero, a ver, ¿qué es lo que hicimos nosotros? No borrar el tuit de yo soy una zorra, de hecho, se sigue retuitando mucho, ¿vale? Y pedimos disculpas en otro tuit. ¿Pero por qué se va a disculpar? Se nos olvidó poner el link y la hemos liado parda. Ahora no tienes que tener disculpas, yo soy súper zorra y más quisiera ser, ¿sabes? Pues no, recién me iba a decir que retuiteo a Capitón Pog. Retuiteo a Capitón Pog. Si yo tuviera tiempo, dinero, buen cuerpo... Y energía, yo sabía la más. Si lo hubiera leído ella, antes de arreglarlo, hubiera retuiteado. Yo también, yo también, me gusta, me gusta retuitear. Me gusta lo reticeo. Guillermo, muchísimas gracias, Lucía. Más peligroso es no amar, más peligroso es callarse, más peligroso no es contar las cosas. De alguien en Madrid... Sí. Que este sábado voy a estar pinchando en un sitio que se llama El Volta Café, que está en la calle Santa Teresa, que es un sitio para poliamorosos. O sea, que si tú quieres ligar y poder ligar con tres a la vez, es tu ocasión, es tu raro. Bueno, pues nos vemos ahí. Venga, ya. Nos vemos ahí, quedamos, Lucía. Que te sigas metiendo en muchos líos, que nos da muchísima vidilla. Lucía Echevarría, Guillermo, gracias. Lucía Echevarría, Guillermo, gracias.